En Chubut estamos viviendo una situación de alerta máxima debido a la ambición de un gobierno extractivista que quiere acabar con toda nuestra naturaleza y nuestro agua. El jueves 6 de mayo los y las diputadas dieron a conocer su rechazo a la iniciativa popular cuando el pueblo había logrado reunir más de 30.000 firmas para armar el proyecto donde se procurara asegurar nuestro territorio. Sin embargo, porque hay más de otros intereses, los diputados generaron aceptarlo. Algunos ni siquiera se tomaron el tiempo de leerlo. Luego de lo ocurrido, se decidió realizar un corte en la Ruta Nacional 3. Fue intermitente porque se dejaron pasar personas con dificultades de salud o que trabajaran en el rubro y a los colectivos. El problema vino después, cuando los camioneros, al no dejarlos pasar, realizaron un bloqueo para no dejar circular a nadie. Nos encerraron y fueron al choque. Se entiende su postura y su enojo. Son trabajadores también. Pero cortando a la producción es la única forma de llamar la atención del gobierno y de los medios. La organización y el buen diálogo fue lo que nos llevó a tomar decisiones coherentes. Los primeros días de corte, aunque habían grupos agresivos de camioneros que te insultaban o querían arrasar con todo, habían otros con los que se podía hablar y llegar a un acuerdo. Por lo tanto, se habilitó el paso de camioneros de los dos lados cada cierto tiempo. En un principio se había dictado que eran aproximadamente 20 camiones de cada lado y después como que se fue subiendo el número o se iban tomando otras decisiones con respecto a ello. El tercer y último día fue tenso. Desde temprano, camioneros de Tahuada querían atacarnos. No pudieron por la determinación de las asambleas, por lo que salieron a difundir información falsa acerca de nosotros. A la noche pasó algo totalmente ilegal. La policía provincial apareció con muchísimo personal a las tres y media de la madrugada, de espaldas al pueblo y sin ninguna documentación que justifique su intervención. Ya que, al estar en un terreno que es nacional y donde la orden del juez federal y general sólo habilitaba gendarmería nacional, la policía no tenía que hacer nada ahí. Pero Federico Mazzoni es un claro ejemplo de la violación a todo derecho humano y protocolo posible. Y es importante resaltar esto para que no vuelvan a ocurrir estas injusticias. Hay que denunciarlo al punto de que se haga algo. Después de ello, no les bastó con violentar a los vecinos, sino que se llevaron detenidos a tres sin ninguna causa. Les pegaron, arrasaron con su integridad, con su identidad, sacaron fotos a documentos cuando no se podía hacer. Violentaron a más no poder a los vecinos y se los llevaron. Por lo que todos los que estaban ahí fueron a la comisaría para que los sacaran. Porque realmente no había ninguna causa que justificase su detención. Después de eso lo soltaron porque era totalmente abrumador, ilegal y abusivo lo que estaban realizando. Entonces tuvieron que soltarlos. Después de eso, se pidió una convocatoria a las 6 en la Plaza Independencia de Trelew para que vean que no teníamos ni tenemos miedo. Vino gente de todas las localidades, de Madryn, de Gaiman, de Playa Unión, de Rawson. Salimos todos a las calles, luchando por nuestros derechos y nuestro territorio. Fue una marcha masiva y emocionante. Se realizaron distintas intervenciones, vinieron con bombos, banderas, carteles y trompetas. Muchos fotógrafos admirables cubrieron. Sacaron unas fotos tremendas que la verdad que se pueden ver ahí en Facebook o en Instagram o en distintas redes sociales. No queremos que vuelva a pasar una situación como esta y por eso decimos que la lucha continúa. Queremos que se trate nuevamente la iniciativa popular y se anule el proyecto de zonificación. No pasarán. El agua es de los pueblos y no de las mineras. No es no. 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 No.